Música Todos con la mano en la cabeza Teniendo en la mirilla la mujer que te interesa Y ahora eh agachando la cintura Que todo el mundo sepa que este ritmo es la locura Aunque no pare la fiesta que no acaba de empezar Y ya no quiero parar Manos arriba que aquí la gente viene a bailar Y yo no paro hasta que se ha de ventar Y rumba eh, rumba eh, rumba eh, eh 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 Zumba! Nos fuimos para arriba, todo el mundo aquí en la tarima Comiéndose el escenario, trilobio ya la estamos dando Dale y dale y que esto siga, dale y dale y que no pare Dale y dale y que no diga, que la fiesta ya se acabe Pare la fiesta que yo acaba de empezar y ya no quiero parar Manos arriba que aquí la gente viene a bailar Y yo no paro hasta que se ha de ventar Y rumba e, rumba e, rumba e, e, e Y rumba e, rumba e, rumba e, e, e Y rumba e, rumba e, rumba e, e, e Y rumba e, rumba e, rumba e, e, e Y ya y ya que las chicas se revelan Y ya y ya que los chicos van por ellas Mientras tanto la música suena por donde tú quieras Alimentando las ganas y meses cuando pasan lo que da Y rumba e, rumba e, rumba e, e Y hoy nos vamos de rumba yo Que este juego lo pongo yo Ya tú sabes me pongo grave con tu tumba mami tú lo sabes Ay, 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 sube las temperaturas lo mismo de esta rumba Ay, 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 mi tanto de ese cuerpo eres la que delumbra Ya no pare la fiesta que yo acaba de empezar Y ya no quiero parar Manos arriba que aquí la gente viene a bailar Y yo no paro hasta que sea de ventar Y rumba e, rumba e, rumba e, e, e Y rumba e, rumba e, rumba e, e, e Y rumba e, rumba e, rumba e, e, e Y rumba e, rumba e, rumba e, 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 e Ah, ya tú sabes, Walfa Studio, blanco y negro, music, rindo ver otra vez, tumba, oye, en esta canción venimos, sin miedo, el guerrero tumba tumba, quien dijo que no sabemos hacer un hit?